Escorpio, a disfrutar de la soltería como sólo tú sabes. Serán días llenos de buenas noticias, pero ya controla tu carácter porque siempre quieres tener la razón y la verdad es que no le gusta a nadie. Aprende a soportar los malos comentarios y ni modero ni movebe. Es momento de enfrentarte a nuevos retos, así que ya decidete a comenzar una licenciatura en administración o en finanzas. La energía positiva anda de buenas contigo. Apúrate a hacer los cambios necesarios para mejorar tus negocios. Tendrás un golpe de suerte con los números 1 y 25. Súper urge que empieces a cuidar tu salud, ya deja las garnachas y come saludable. Chécate con el médico porque tus puntos débiles serán los nervios y los pulmones. En lo amoroso, tu pareja y tú hablarán de formar un hogar, pero no apresures las cosas, es sólo una plática, piénsalo con calmita. Y para los que viven en la soltería, serán tiempos de loquear con diferentes personas sin llegar a nada serio, así que disfrútenlo. ¡Suscríbete al canal!